Hola, hoy les voy a demostrar cómo limpio yo mi baño. Este es el resultado final, espero les guste. Y empezamos. Uso este spray, lo dejo toda la noche, lo aplico, es en tipo foam. Lo aplico en todo el vidrio alrededor para quitarle el exceso del jabón que se pega. Aquí lo aplico. Todo sobre el vidrio. Como ven aquí está aplicado, lo dejo toda la noche. Y así se mira antes de irme a dormir. Ahora aquí estoy tallando bien con una esponja de las amarillas que se usan para los trastes. Se da una buena tallada para quitarle el exceso. Como les digo se pega mucho el exceso del jabón. También aquí tallo todas las orillas donde pongo los shampoos para que se quite todo cuando se tira un poco el shampoo, el acondicionador, etc. Tallamos bien, tallamos bien las orillas. Me encanta este producto. En la cajita de información les dejaré bien la información de todo. También aquí limpio las manijas. Donde vivo yo es agua de ciudad, pero el agua es muy fea. Solo le limpio bien porque sí me mancha un poco las manijas. Solamente hay que tallarle bien. Para el vidrio también como ven aquí le doy como en tipo círculo para que se limpie bien. Y así se va viendo. Corro un poco el agua para que salga y poderle limpiar el exceso. Siempre con agua caliente. Aquí está antes de que termine y ese es el resultado final. Queda muy limpio. Ahora nos vamos a limpiar el toilet. Puso Lysol para la taza y para la tina también. Lysol y igual el foam. Aquí está ya nuestra taza limpia. Y también nuestra tina. Y ese es el resultado final. Espero les haya gustado. Y por favor denle un dedito arriba a mi video. Mándenme ideas de que otro video les gustaría que hiciera. Y muchas gracias por verlo.